Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina y bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage en Fashion Week. El día de hoy nos encontramos en el Fashion Week de Milán. Estamos ya terminando la pasarela, pero les voy a enseñar todo el día cómo fue todo el transcurso, así que acompáñenme ahora. El día de hoy nos encontramos en Milán, caminando por las calles. Miren, ahí es donde pasa el tranvía, que es una de las maneras más fáciles de transportarte por Milán. Me da pena bloquear los pelos italianos. Y voy en camino al lugar de donde va a ser mi desfile el día de hoy. Ahí tenemos primero el fitting, que es en como 15 minutos. Voy con muy buen tiempo, voy como modelo responsable, recién bañada, con pelos de escoba, con mi outfit cool. Esta chamarra me la dio un diseñador de Nueva York y esta blusa me la dio una diseñadora mexicana que vive en Nueva York. Entonces, obviamente yo me siento la más top estando en Milán. Hoy vamos a un backstage más, una pasarela más, en un fashion week más, en Milán. Neta, a veces ni yo misma me creo lo que estoy diciendo. O sea, pasarela en Milán, yo, caminar, wow, qué vida. Pero sí, vamos. ¿Qué tal? Venimos llegando al backstage. Llegando a la prueba de ropa. Fashion week Milano. Backstage, o sea, aquí tenemos un. Vamos. Ya me dijeron que todavía no es mi fitting, así que voy a ir afuera con mi amiga Jess. Me topé de hace años y la voy a acompañar porque aquí está como muy sofocado para afuera. Y seguimos esperando porque el diseñador que nos toca el día de hoy aún no llega. Se supone que llegaban a las 11. Mi llamado fue a las 10.45. Llegué súper a tiempo y me hicieron esperar. Ya son las 11 y cachito y sigo esperando. Ya digo mi amiga Lilia. No me peló. Aquí estamos. Y ahora sí ya nos hablaron para iniciar con el fitting. Aquí las modelos ya estamos siendo reunidas en este cuarto para comenzar con la prueba de ropa. Miren, aquí tenemos los diseños de la colección que nos va a tocar desfilar el día de hoy. Ya los están acomodando en el rack. Y aquí está la diseñadora otorgando el diseño a una modelo. Todas estas son sus modelos y sus opciones que tiene disponible el día de hoy. Yo quiero este blanco. A ver qué me toca. Sí, me dieron el vestido que yo quería. Ok, ya me lo voy a probar. Y ya me ayudaron a ponerme el vestido. Está muy con el vestido, pero está un poco vistoso. Entonces a ver qué opina la diseñadora. Y aquí ya tenemos a todas las modelos cambiadas. Y estamos esperando a que nos confirme nuestro look. O sea que la diseñadora nos diga que este sí es nuestro outfit para hoy. Lilia siempre sale en mis videos. Amamos a Lilia. Venimos Lilia y yo escapándonos del backstage un momento porque queremos buscar un cafecito. ¿Cafecito? 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 Por favor. Sí, un cafecito italiano. Y luego ya regresar a backstage, hacer maquillaje, peinado, todo eso. Pero literalmente apenas estaban como poniendo setting up su estación. Entonces yo creo que sí tenemos tiempo. Y si no, pues ya nos escapamos. Ya ni modo. Pensamos que tenemos suficiente tiempo como para escaparnos y tomarnos el cafecito aquí. También pedimos algo de comer. Esperemos que no nos necesiten dentro de la próxima media hora porque pues no estamos. Cualquier cosa creo que tienen nuestros números, nuestros contactos, así que esperemos por lo pronto. Salud. Algo que no me gusta de Italia es que me gusta el café frío y aquí cuando pides el café frío simplemente te lo traen como temperatura ambiente, no le pone hielo. Entonces no siento que estoy tomando café frío, pero tampoco estoy tomando café caliente. Sí, sí, no sé. Y llegaron nuestros sándwiches. El de Lilia es vegetariano. Vegetariano. Huge. Sí, está gigante. Moral ya es. Y el mío yo pedí uno sorpresa y tiene brie, jamón. Se ve muy rico, deli. Ya regresamos al venue y todavía no nos necesitan. Yes, ya llegaste. Y el sándwich de Lilia no estaba muy rico, entonces está comiendo de nuevo. Yo igual agarré lunch, pero el mío sí estaba muy rico, entonces me lo acabé. Lo voy a guardar para el rato. Y estamos esperando el maquillaje. Ya llevamos una hora en break, literalmente tomando el sol sin hacer nada. Pero ya nos hablaron para venir al área de maquillaje para empezar. Como nosotros somos el último show en salir, somos las últimas nuevas que están maquillando, pero en sí la pasarela se supone que empieza en dos horas. Y pues todavía falta mucho, no hemos ensayado, no peinado, no maquillaje. Deseen o suerte. Creo yo que vamos a empezar un poco tarde, pero veremos. Aquí Lilia y yo preguntamos a estos organizadores qué tenemos que hacer y nos dijeron que vayamos al cuarto de peinado. Así que seguimos a Lilia. Y llegamos aquí. Y aquí es el área de peinado, como podemos ver. Todos están usando muchas coletas, pero cada diseñador va a tener una coleta diferente. Comenzamos con el peinado. Como siempre ya les pedí que please sean gentiles conmigo y mi salud mental y la salud de mi pelo. Ya me dijeron que sí. Les enseñé cómo literalmente se está destrozando. Ser güera ha sido una experiencia. Oh no, me está saliendo un granito. Me neither. Me acaban de preguntar que si ya tengo maquillaje. No, todavía no tengo maquillaje y listo. Amo mi cabello, pero está destrozado en estos momentos. O sea, vean eso. Ay no, pobrecito. Buenas decisiones, pero malas decisiones. Ay, mi granito se está haciendo más grande cada segundo. ¿O no? Este peinado sí está súper, súper apretado. Tienen un polvito que le van a poner a mis raíces. Que literalmente las pinta de güero. A ver si funciona porque mi raíz es muy oscura. De aquí al siguiente show no pienso retocarme la raíz. Entonces, veremos. Ya terminé el peinado. Vamos a empezar con el maquillaje. Y al parecer literalmente soy la última modelo en llegar a la estación de maquillaje. Entonces, necesitan trabajar conmigo súper, súper rápido. Hola. Hola. Vean, el backstage está vacío porque todas las modelos están yendo al ensayo. Solo estamos Lilia y yo en maquillaje. Estaba en pleno maquillaje y me hablaron para venir al ensayo. Realmente todavía me faltan ellas de ensayar. O sea, me pudieron haber dado más tiempo para estar más tiempo en maquillaje. Pero de repente son muy exagerados aquí. Más cuando es gente nueva como que se estresan demasiado. Es como que todo tiene que salir perfecto. Y es como tranquilo viejo. Yo ya sé caminar, ya sé cómo es el plan. Ya sé cómo es este rollo. ¡Ay, qué sonido guay! Sí, el nombre de Cristina. Fuera. Ella estuvo en Nueva York y en Londres. Entonces, me cae bien. Realmente todavía no sé qué zapatos voy a usar ahorita. Supongo que deberíamos estar ensayando con los zapatos. Pero yo solo traigo mi outfit normal. Aquí están los organizadores de hoy acomodando a las modelos en su lugar de la fila. Más tarde. Y aquí estoy de nuevo en la silla de maquillaje para terminar con mi make-up. Y terminé con el maquillaje. Ahora es hora de, uno, no romperme de bajar de las escaleras. Y, dos, venirme a cambiar. Ya se están cambiando varias modelos. La gran mayoría, el show uno y el show dos ya están cambiadas. Y yo soy el show tres. Entonces, ya también me tengo que cambiar. Ok, ya estamos aquí cambiadas. Ya me pegaron mi vestido para que no se vea nada. ¿Están las chicas listas? ¡Sí! Listas. Me falta mi tocado. Ellas ya tienen su tocado. Falta el mío. Ah, ya vienen a ponerme el tocado. Muy bien. Aquí tengo los tacones. Aquí me están agregando el tocado con mucho cuidado. Ya que, al parecer, los tocados tienen pintura fresca. Literalmente te pareces que estás flotando. ¡Sí! ¡Qué literal! Ahorita, al final, me agregaron una crinolina abajo del vestido. Y parece que, literalmente, estoy flotando. Estoy practicando ya con mis tacones puestos. Ya que las otras modelos están en backstage. Entonces, tenemos todo este espacio para nosotras. Como la pasarela es súper lenta, todo bien. El vestido está precioso. Me encanta. Ya todo pegadito, todo en su lugar. No tengo cambios. Va a estar muy bien. Estoy relajada. Le voy a poner una servilleta más a mi zapato izquierdo. Eso es lo que voy a hacer. Mientras tenemos tiempo, nos pusimos a tomar Polaroids. Esta ya se reveló. Todas juntas. Esta va a ser Lilia y yo. Y esa es Jessy y yo. Ahí va, poco a poco. Me encanta Black and White. La mala y la buena. Exacto. Y ya es hora de ir a formarnos. Es hora de ir a desfilar. Así que los dejo. Adjunto aquí evidencia de que desfilé. ¡Gracias! 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 Y con eso terminamos el backstage, la cobertura de Milano Fashion Week. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo fue tu camino? No comentarios. No comentarios. ¡Muy fue bien! ¡Abrí el show! ¡Yay! Vamos a tomarnos fotos con la diseñadora. Ya decidimos que Lilia y yo vamos a ser vloggers juntas. Así que vamos a ser vloggers ahora juntos. Influencers. Influencers. Influencers de la moda. Síganos. Espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido, recuerden suscribirse, darle like. Síganme en mi Instagram, síganme en TikTok. Todo eso para ver contenido por todas las plataformas. Por mi parte eso es todo. Espero que te haya gustado. Te veo hasta la próxima. Ya sabes que te quiero muchísimo. Adiós. Adiós.